Bueno amigos, estamos en un video mas Vendemos a este chucho Por motivo de economía Ya vamos Hasta tu chucho andas vendiendo ya Yo no lo vendo Yo vendiera otra cosa Este es mi amigo fiel Amigo fiel Dicen que el perro es el amigo fiel del hombre En que sentido? Que no te dejas solo Te voy a contar algo Como hoy en día, está haciendo mucho calor Lo que yo hago es acostarme a la maca De las 11 y media de la noche Para las 2 a la mañana, 3 a la mañana Y este perro tiene su almohada Allí alrededor, pero no se queda ahí Se viene acostarse a la parte de mi, abajo de la maca Ahí se queda, aunque este bien dormido Pero mira que yo me levanto Y me acuesto y se levanta y se acuesta a la parte de mi Siente va? Y una vez lo probé, me levanté, me fui a sentar ahí a la silla Daba la botaca, se levantó y se fue a sentar Debajo de mi la botaca No dejas solo la bronce Por eso dice Por eso está ese dicho Por eso está ese dicho Este es un niño con cola Bueno amigos, la verdad El día de hoy pues tenemos Una buena noticia del año 2024 Siempre es bueno empezar con algo bueno El día Si Cabal, entonces en otra ocasión pues La verdad les digo de que Estoy motivado Puedo decirlo Estoy motivado en todas las En todos los aspectos En el sentido mas especialmente De mi salud Porque me han dado una noticia De la buena ¿Qué opinas tú? Es una buena noticia pero ¿Qué les puedo decir yo? En el largo plazo Si Quizá a largo plazo Solo les vamos a dar ciertas pistas Pero no les vamos a decir aun Quizá mas adelante Se los vamos a decir O sea que ahorita no se puede Más adelante No, ahorita no se puede Más adelante Lo que pasa es que Están a punto Van a dejar a los suscriptores Están a punto 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 Y yo suelto la sopa Y un solo Es como que voy a arruinar la fiesta Como que se derrumba todo Cabal pero como dice la canción Las ansias no me dejan en paz Todo al suave Pero si la verdad es que Me siento bastante Bastante bien Va en ese sentido Porque La verdad que no esperaba yo Esa llamada Como decir va Si Entonces Este Hasta la flaca Se puso contenta también A flaca Si Sus carita lo dice todo A mi chucha Se puso contenta Pero lo vamos a compartir Mas adelante Ahora solo los queriamos Dejar con la duda Asi no se vale Asi no se vale Asi no se vale Quiero saber Yo tambien quiero saber Porque ustedes Ustedes entre parejas Solo hablan Y yo pues no No me pongo ahí a escuchar Pero lo vamos a decir En otro video Si la chica le contamos No va a saber la cuadra Que me quisiste decir con eso Para que parezca mas misterioso Si hombre Que pase que Ay dios mio Hay algo que me entiende Por el momento Yo que soy sus cuatas Mucha no me quieren decir Que pasa que de mi Te vas a decirme Paciencia Que paciencia Que paciencia Conozco a paciencia La verdad es que Es algo bueno va Es algo bueno Es algo malo Algo bueno va Que yo se que tambien Hasta los suscriptores Van a decir Que calidad Que alegre Porque Estabamos esperando Va van a decir va Entonces Este No se pierdan Vamos ya Ah como que ya Mira Los suscriptores de nosotros Esperan muchas cosas de nosotros No bueno Eso si es verdad Si muchas cosas esperan de ustedes Entonces Y tampoco van a dar una pista Entonces Entonces Ya esperaron muchas Y a poco lo van a esperar Pues si Ya diste las pistas No hombre Ya parece Aquel muñequito Que sale en la tele Calicatura Las pistas de blue Hay un montón de pieza Que uno tiene que adivinar Ustedes Si No vale entonces Les digo de que Pero esto todo Esta simple Ah Todo esta simple Lo que pasa es que Todo lo vamos ordenadamente va Y si soltamos la sopa Vamos a desordenar todo va Entonces Mala onda va Se va a ordenar la fiesta Como les dije va Si Así no se vale Así no se vale Pues El chiste es de que Sea Sea algo Como decir La flaca es su sonrisa Que le digo Que le digo Yo te imaginas chiqui Yo te imaginas Un suposicion Una suposicion Una Una suposicion Yo te imaginas Yo te imaginas Que nos ganamos Un millon de dolares Que nos ganamos Las loterias Que hallamos petroleo No pues Si lo digo Ya seria como que Que me gane un viaje A Duguay A Duguay Sin regreso Te quiero ver Entonces Yo te imaginas Que puedas hacer Que pasa por tu mente Chiqui Como suscriptora Es el neri Pues si Te metes los pies Los suscriptores Yo pensaba Ya le distes No Ah Es el dedo Hambre Es el dedo 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 Ay no No hombre Como se vive Estaba jazando el libro La chiqui No hombre No yo pienso que es como que la boda No se Tiene una mente obligante la chiqui Aparte la boda Quien mas Imaginais Ah bueno Hay muchas opciones Hay muchas cosas O viene algo Otra familia mas Ah un bebe No se No se Va bien la chiqui Va mal Y el próximo video Va a ver la realidad Bueno solo nomas eso Piensame si No creo chiqui Es una cabeza buenisima No creo chiqui Seguro Es una mente brillante Si A ver si adivinan los inspectores Que comenten Dejen los comentarios Que piensan Si La verdad si es bueno Ayúdenme a armar este rompecabezas Y vean que no somos mala onda O no soy mala onda Lo voy a compartir en los videos Lo voy a estar compartiendo Para que ustedes vean Que somos No somos mala onda Va Entonces La verdad es que Yo quisiera decirlo Va Pero mejor no Va Porque Ah no hombre Yo voy a arruinar la fiesta Mucha Si digo nina el suelta la sopa Se va a ir la fiesta Pa abajo La chiqui se queda La fiesta Yo Yo quiero venir a la fiesta Es una chiqui Pues si Yo quiero ir a la fiesta Si yo digo eso La chiqui ya no va a ver la fiesta Ya se va a joder la fiesta Va Imagínese Que te imaginas chiqui? No se Soy una chiqui Imaginate lo que Tu mente pueda pasar No se La pobre chiqui Va a dormir hoy Pensando Pensando Que es eso Diría la chiqui Será que se van a casar Será Del pelo o que sea O será que Diría la chiqui Será que Me van a dar un viaje A otro país A mi O será que me mandaron algo bueno a mi Si Ya va Y a tu moto Ay no No en serio Me mandaron una Tu Un viaje A Tulum Una conserva de mango Para que pueda comer No Ya mira Hay muchas cosas Y a cada uno Le pasa por la mente Va Pero de todo solo uno es Si La verdad es que les digo de que Si Yo no No imaginé esto Pero Ya casi va dando la pista A mi no se vale a flaca No No se vale así No Solo ustedes saben mucho La chiqui Ya no voy a decir nada La chiqui es curiosa Yo la conozco Es curiosa Pero ahora si le va a fallar la curiosidad Porque no No va a saber Si va a quedar con la curiosidad No muchaca Es duro eso Detenerlo Me quisiera decirlo Pero No puedo Es duro detenerlo No puedo No puedo No puedo Marta no puedo Entonces Que puedo hacer Que se van a separar Ay ya No ya no Ya no Ya no Estamos libres de ese pecado Ya Que va a ir boda Te imaginas boda Un bebe La separacion Un viaje Una suerte Un viaje Un viaje No creo Un golpe de suerte Tal vez un viaje a la playa No Un viaje a París Si No Mira pues Es algo bueno Aparte de todo eso Es algo buenisimo 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 Es algo de que De que no se esperaba Pues Va De que no se esperaba Y todos lo estan esperando Es un golpe Es un golpe de suerte Yo te esperaba Yo te pegaba Yo te pegaba Yo te pegaba La chiqui El caite brinco Quien me va a pegar El caite brinco Y pum Subio Pego y brinco Ay dios Entonces Los vamos a ver O la duda mucha Lamentablemente Porque Esta callada Se quedo la m La flaca El esta platicando Que opinas de la pista Yo nada De una pista Estoy esperando para decirlo En el proximo video En el proximo video La verdad Hoy si yo Empece el dia Empece el dia Con el pie derecho Con el pie derecho Con buenas Con buenas Empece Empezamos Empezamos Que feo tu amor Empezamos el pie derecho Solo pensas en vos Se quedo el pie izquierdo Imagino que muchachas Ay no Entonces Este Es una noticia buena Para toda la familia Para todos suscriptores Para todo el mundo Ay una bola ya Mira la verdad chiqui Para todo el mundo Una bola No a todos les cae bien Las noticias Si es cierto En serio A quienes no les gusta Hay personas No es cierto Si Hay personas Por ejemplo chiqui Si a vos te va bien Tu vecino no le cae bien Tu vecino se dio cuenta Todavia lo decís Le cobra a la pobre chiqui Ay si Tumba De veras va chiqui Cuando se temaba Si Yo me acuerdo Cuando a la chiqui Le hicimos la casa Le hicieron la casa Los suscriptores Le apoyaron Hasta le cobraban Para pasar la arena Pasar el block Y tenian los que pagar Porque no habia donde ya Y la pobre chiqui Jalaba block Si Porque la otra opcion Seria subirle un helicoptero Y tirarle de abajo Vos hombre Me sale mas caro Pagando el helicoptero Imaginate Le cobraba como cincuenta Para la caja Paz Cincuenta pesos No chiqui Si cincuenta No primero veinticinco Ajá Ya despues le subio a cincuenta Si Pero gracias a Dios Se logro hacer mi casa Se logro hacer mi casa Imaginate Hablaste un poco Imaginate Y aqui aves Es un otro amigo mexicano Viviendo ahi mira Yo no le cobre Pero ni un pezal de luz Le daba luz Cargaba su teléfono Día y noche Tenia la bombia ahi No era mucha luz Que se gastaba Pero imaginate Si vas a otro lugar Le obra Si Yo no le obre alquiler No le obre luz Nada de eso En otro lado Me he dado cuenta Para cargar un teléfono Diez barras Le obra en la cargaba Si si Yo me daba una señora Oña Rosa Le obra en diez barras Le ha cargaba un teléfono Imaginate Ahora la renta Y ahora la luz aparte Imaginate Pero en esta vida No todos somos iguales Sin cabal Pero asi es la vida Mucha Si la verdad que si De caprichosa De caprichosa Entonces les digo La verdad Y en el mundo Hay personas buenas Bien ladradas Las buenas noticias De personas Que no le cae bien Que otra persona Le vaya bien Pero ya despues van a decir De que se trata todo Dijo Y por aqui vamos a ver Este video Ah si Claro que si Bueno Que pasa Ahí comenten mucho A ver que pasa Que esta pasando Con esta pareja Si hombre La verdad que Se me olvidó La abuela noticia Pero en el próximo video Lo voy a decir Para que no es buena onda Nos vemos Pero en el próximo video Nos vemos